Mis amigas y amigos, muy buen día. Miren, me muero por enseñarles esto que me acabo de encontrar aquí. Son pijamas en solamente $23 de la marca GER. Si aún no se dan cuenta qué marca es, aquí están. Estas están en su pantaloncito en todo negro. ¡Qué hermosas! Están un poquito diferentes. Y luego aquí tenemos estas batitas de Star Wars por solamente $13. De este lado están unas GKNY en Animal Print por $23. Y traen su chorecito. Parece que hay otras GKNY, pero estas van a ser con su pantalón blanco con negro. Y son de $23. Este queda suelto en la parte de abajo. No tiene su elástico. ¡Qué hermosura de tacitas tienen aquí! Estas son de solamente $6. Me encanta que dice expreso al lado. Y luego sus botellitas para su vinagre y su aceite de oliva por solamente $7. Seis por las copitas. Y ocho por estas. Tacitas para su delicioso café de la mañana. Cinco por esta con su tapadera. Aquí está esta que dice KINES. ¡Oh! Y esta es de $5 dólares. Igual estas. De cuatro. Esta Megatasonona de $6 dólares. Una de Mickey Mouse. Y esta no tiene el precio. Esta con sus princesas en $5 dólares. ¡Qué bonitas! A mí me encantan las tacitas. Como coleccionarlas. Para sus shots en $4 dólares. Y creo que este es un salero. Y el otro para su pimienta en $4. Veinte por el set completo de tazas y platos. Y vean sus tarritos. En solamente $6 dólares. Letrerito de amor. Por $7 dólares. Estos ya los miramos el otro día. Creo que esta señora también. También la miramos el otro día. ¿Verdad? Esta es de $7 dólares. ¡Vamos! En edredones, mis amigas. Me he fijado que esta marca de Sugar Studios. Saca unos colores tan hermosos en todo lo que hacen. Este es uno king size. Vean. Así es. Trae sus almohaditas decorativas. Es de $40 dólares solamente. Y aquí al ladito está otro de la misma marca. Un poquito diferente. Este es así. Y es de $40 dólares también. Vean qué hermosura. Vean qué hermosura. Este otro es reversible de tamaño queen. Son nueve piezas. Por $40 dólares también. Style Sanctuary en $35. Este es reversible. Así. $35 por este también. Este es full queen. Y tiene Paris escrito en todas partes. Vean aquí tienen más sets de toallitas en $10 dólares. De la marca Lacoste. Son toallitas de mano. Y vean qué hermosuras. Estas de Juicy Couture. Me encanta el color. Nada más que el precio. Creo que no lo tiene. Lacoste en moradito. $20 dólares por todo un paquete de toallas en un color lila. Y me imagino que esto va a ser la misma cosa. Y sí. $20 dólares por todo el paquete en rosadito. Y aquí llegaron los grisecitos en $10 dólares también. Chicken White. Toallas negras con plateadito por $10 dólares. Y aquí llegaron los grisecitos en $10 dólares. Antimicorbal Technology de Ultra Fresh. Este es de $7 dólares. Lacoste del cocodrilo pequeñito. Que vienen siendo de $10 dólares. Creo que las toallitas esas van con este paquete, ¿verdad? Vean qué bonitas. Vamos a dejarlas ahí para que alguien se las lleve así. Nautica en $8 dólares. Y aquí hay nautica para la playa. Yo acabo de comprar una de estas. En $13 dólares. Lucky Brand. Nunca había mirado aquí. O más bien no he puesto atención. Son de $8 dólares. Y las tienen en una navy blue y así. Sabanitas de la marca Juicy Couture. $19 dólares por estas en tamaño queen. Es un bello rosadito. Tirándole a moradito, ¿verdad? Twin en $11 dólares. Otras Juicy. $21 dólares por estas King Cow. En un navy blue. Y este amarillo bello. $20 dólares. House full. Otras Juicy. Vean cuánto color. En $21 dólares. Igual King Cow. Estas son Hayden Home. En $25. Vean qué es esto. Claritin. Hay una medicina así que es para las alergias. Esta es de $20 dólares. Dice que es 100% algodón. Y creo que son para personas que les da alergia, ¿verdad? A ver, espérenme. Y dejen Leo. Ya leí, mis amigas. Y dice que es hipoalérgeno. Vean. Así que sí, con razón. Tiene el mismo nombre de las pastillas para las alergias. Les digo porque yo las tomo de repente. Especialmente en esta temporada que corre muchísimo bien. Teo. Ay, Dios mío. Casi siento que me muero. $17 por estas de Silly en tamaño full. Esta es en tamaño King. Son de la marca Hayden también por $25 dólares. Twin en $13. En este hermoso color. ¿Y qué es esto? Fitted mattress o es el cubre colchones. De $15 dólares. En tamaño Twin. En perfumitos. Este de la marca Coach. Es de $30 dólares. Y solamente $30 mililitros. Guess. En $20 dólares. De $75 mililitros. Vince Camuro. En $20 dólares. Y este viene siendo de $30 mililitros. Aquí hay un Spritzer Aeropostal. Seis por él. Y este es Juicy Couture de $17 dólares. Paris Hilton. Que ya los hemos mirado. $11 dólares. $11.99. Tommy. Y Tommy este. Tommy Girl de $20 dólares. Y este es 50 mililitros. Y vean aquí lo tienen en tamaño grande. Por $30 mililitros. Digo por $30 dólares. Y son $200 mililitros. Para los hombres un poquito. Estos son de $8 dólares. De la marca Adidas. Guess. En $17 dólares. Y aquí veo otro Adidas en la parte trasera. Este es de $8 dólares. Súper barato. Burberry. De $40. Y son $100 mililitros. Curbs. En $22. Y son $125 mililitros. Aquí está este de $12. Y es Blue North. Mont Blanc. Y este es de... ¿Cuánto? $20 dólares. Ok, mis amigas. Vamos a mirar un poquito de blusas. Para darnos nuestros propios gustos. Y nos vamos, ¿ok? $30 dólares por esta Carl. Todo eso que les voy a enseñar. Es tamaño grande. Tiene su botoncito ahí. Para cerrarse la manguita. Esta by design. De $10 dólares. Tiene su moñito aquí. Y elástico en la parte de abajo. Este hermoso color. Tiene elástico en la manga. $13 dólares. Es lo que nos están pidiendo por esta. Y es Hope Shawl. Es así. Con su moñito en la parte de enfrente también. Y aquí está. Esta floreadita. De solamente $13 dólares. Y parece que es la misma marca que miramos anteriormente. $13 por esta. Tiene su encaje en la manga. Y esta queda sueltecita. $13 por esta. Y esta es de $13 dólares. Me encanta el color. $18. Vean qué bonito tiene en la parte de abajo. Es como un encaje muy hermoso con florecitas. Mark of New York. $19 dólares. Y aquí está otra como la que acabamos de mirar. En el color Emerald. Esta es de $12 dólares. Y esta me encanta por estos detallitos. Vean. Es de $11 dólares. También tiene su elástico en la parte de la manga. Y creo que ya estoy repetición mis amigas. Espero y les hayan gustado. Todas las cosas que miramos el día de hoy. Las quiero mucho. Nos miramos hasta la próxima. Besitos a todas. Adiós. 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 Adiós.